Música Hola, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Hola, Cotús! ¡Hola, Cotús! ¡Hola, Cotús! ¡Hola, Cotús! ¡Hola! Y ahora... ¡¿Qué haces? Pepe, soy yo, y ando, doctor. Te odio mi mano en firme. ¡Hola, Cotús! ¡Tú, qué haces! ¡Tú, qué haces! ¡Cotús! ¡No, déjame, déjame! ¡Ahí, nos trajemos! ¡Módenos! ¡Jouy! ¡Toso! ¡Gracias! ¡H케,此able! ¡Hé! ¡Si,creélo! ¡Queéntese, queéntese! ¡Adeens... No, no, no. y para y har y y y No, 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 no. No, 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 no.